El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Expropiarán la Casa Azúcar, lo aprobó el Consejo Capitalino. El voto capitalino a favor fue unánime. En Ajenación de Buenos Aires 75, los opositores no apoyaron el proyecto. Pondrían en peligro la expropiación de Casa Azúcar. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, apoyó la creación de un nuevo ministerio fiscal. José María Canelada, legislador provincial, solicitan el veto del desdoblamiento del ministerio fiscal. Edmundo Jiménez, ministro fiscal de la Corte, garantizó que un nuevo ministerio dará mayor celeridad. Juan Manzur, gobernador, nuevas ternas para cubrir vacantes en la justicia. Paul Hoffer, secretario de Seguridad, polémica, medida contra el moto arrebato. Juan Pablo Ligmayer, ministro de Educación, se inicia hoy la paritaria docente. Eduardo Nieva, comisionado comunal de Amaicha, participaron de un encuentro con el Papa Francisco. El Consejo Deliberante y Capitalino decidió durante esta jornada expropiar la Casa Azúcar. Esto se logró después del desdoblamiento del proyecto enviado por el Intendente de la Capital. Por lo tanto, la expropiación se separó de la enajenación del edificio municipal, ubicado en Buenos Aires 75, donde funcionaba la dirección de tránsito. Por un lado, un proyecto en el que se trata la declaración de utilidad pública con la correspondiente expropiación de Casa Azúcar. Y por otro lado, el proyecto número 2, dentro de lo que es el tratamiento del mismo expediente, enviado por el Ejecutivo Municipal, respecto de la enajenación y la licitación de la propiedad situada en Buenos Aires, primera cuadra. Y yo destaco en esto la valentía del Intendente Germán Alfaro, no tan solo en su decisión política y en esos reflejos inmediatos al haber enviado este proyecto, sino en poder decir, bueno, tenemos espalda para poder soportar esta situación. Lo que vemos es que hay una intencionalidad claramente política, es decir, te damos la expropiación y busca el dinero, rebúscate la Intendente como puedas. Está la decisión del Intendente y está la decisión de los concejales del oficialismo de efectuar la expropiación, que de no salir la posibilidad de la venta de la calle a Buenos Aires, nosotros vamos a avanzar lo mismo con la expropiación. ¿Eso qué va a significar? Que van a plantearse dos alternativas. Una es la posibilidad de conseguir financiamiento a nivel nacional y la otra con recursos propios. No, yo creo que utilizaríamos como último recurso la posibilidad del crédito. No es una época muy buena para tomar crédito, aunque alguna gente de la oposición quiere que tomemos crédito. ¿Por qué? Para que no podamos pagar los sueldos del día de mañana. Pero lo mismo nosotros vamos a ir a la expropiación de la Casa Azúcar, nos autoricen o no la venta de la 1 a 6. La oposición dentro del Consejo Deliberante decidió volver a comisión el proyecto de enajenación de la propiedad de la Municipalidad Capitalina sobre la calle a Buenos Aires. Bueno, nunca estuvimos en desacuerdo con la expropiación. Nosotros lo que reclamamos era que no se autorice la venta de un inmueble como es la ex dirección de tránsito de la calle a Buenos Aires, primera cuadra, sin tener un precio justo. Nosotros tenemos que defender el patrimonio de los vecinos. Ellos, lo oficialismo que quería alfar, lo que quería era atar la expropiación juntamente con la venta del inmueble, lo que nos parecía inadecuado. Así que finalmente y felizmente entraron en razones, el oficialismo accedió a lo que le viene reclamando Fuerza Republicana hace tiempo, que es desdoblar el proyecto, tratar por un lado la expropiación, que nunca estuvo en discusión, y por otro lado la degenación al momento que tengamos la tasación del Colegio de Corredores, que es el elemento que hace falta. Hoy no sale, digamos, ese aspecto. La imaginación no, no va a pasar a comisión seguramente. El proceso expropiatorio demora aproximadamente, y esto también lo remarcó el secretario de gobierno en una reunión que tuvimos con él, tiene una demora de aproximadamente 5 o 6 meses, en el mejor de los casos. Tenemos ese tiempo para tratar la enajenación de la propiedad de la Buenos Aires. Bueno, queremos que si sea vendida, sea vendida en el correcto monto que tiene que ser vendida y a los fines que también deben estar bien establecidos. Porque vuelvo a repetir, si la propiedad cuesta menos, ¿cómo hace la municipalidad que dice que no tiene plata para lograr el pago de la expropiación? Y si cuesta más, queremos saber qué se va a hacer con la plata que sobre de la venta de la calle Buenos Aires 75-79. El vicegobernador Osvaldo Jaldo respondió a las críticas en torno a lo que fue la reciente aprobación de un nuevo Ministerio Fiscal para el Poder Judicial. Yo lo que creo es que todos están en su derecho y nosotros somos muy respetuosos, pero la única verdad es la realidad y esa ley ha sido aprobada no sólo por el oficialismo, esa ley ha sido aprobada por la mayoría de los espacios políticos que componen el Poder Legislativo, ya que el oficialismo hoy tiene 30, 31 legisladores y las leyes han sido aprobadas por 40. O sea que ha sido contundente el apoyo de todos los espacios políticos al desdoblamiento del Ministerio Público y Fiscal y evidentemente no sólo mayoría simple, sino también 40 voluntades significan más de los dos tercios de la legislatura. Por eso creo que hay que hacer un buen análisis criterioso y fundamentalmente es un número que tiene que llamar la atención a propios y ajenos. 40 voluntades que aprueban una ley es más que los dos tercios de la legislatura. Por eso yo lo que creo que ha sido un gran paso que hemos dado y lo único que hicimos es llevar adelante la reforma del Código Procesal Penal donde se habla del desdoblamiento del Ministerio Público Fiscal y por supuesto al desdoblar el Ministerio Público Fiscal hay que dotarlo del presupuesto para su funcionamiento, es sentido común y es lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando en la mayoría de la provincia del país. Por supuesto respetamos las decisiones y los planteos de cada una de las personas y de las instituciones. Esto es la democracia, saber respetar y respetarse fundamentalmente. Legisladores de la Unión Cívica Radical presentaron formalmente un pedido al gobernador de la provincia para que vete el desdoblamiento realizado por ley del Ministerio Fiscal. Porque consideramos con la legisladora Estofán de Terraf que esta ley realmente es muy mala para los tucumanos, es mala para el fuero penal. Lo que se ha hecho con esta ley, lejos de pensar en la instrumentación del Código Procesal Penal, es armar una ley para un amigo, para el exfuncionario al peruvichista Edmundo Jiménez. Tiene nombre y apellido la ley y lo que busca es darle superpoderes, algunos de ellos inconstitucionales, pero hemos creado con esta ley un superministro que va a poder poner y sacar fiscales, que va a poder aplicar medidas disciplinarias, que ya no va a rendir cuenta, no va a poder ser auditado ante la Corte, que va a tener absoluta discrecionalidad en lo funcional, en lo económico, y la verdad que un funcionario con estas competencias en el fuero penal nos parece sumamente peligroso, y más cuando es este funcionario en particular que ha usado el sistema penal como un mecanismo de impunidad para el oficialismo, y donde también ya en otras oportunidades ha hecho cosas para proteger a su familia y amigos. Para Edmundo Jiménez, el ministro fiscal del Poder Judicial, la creación de un nuevo ministerio fiscal y la designación de nuevos fiscales otorgará una mayor celeridad y eficiencia en el tratamiento de las causas. Esta ley del Ministerio Público es la misma ley que hay en Rosario, de hecho la estructura de esta ley que ha dictado la ley que ha sancionado, la ley que ha sancionado actualmente tiene la estructura de la ley de Rosario, de Rosario que tiene la misma constitución que nosotros, de La Pampa, de la Nación Argentina, de Chubut, de Río Negro, de Santiago del Estero, de Salta, de Entre Ríos, de Jujuy, y todas las otras provincias que han adoptado este código que se llama acusatorio adversarial, que es el código que ha sancionado, que les mencionaba antes la legislatura, todas tienen esta misma ley que da independencia al Ministerio Público, ninguna injerencia de ningún otro poder y ninguna, digamos, ninguna dependencia tampoco de la Corte ni de la Defensa. Esto es una estructura esencial para que funcione el nuevo procedimiento, una Defensa Independiente, un Ministerio Público Independiente y la Corte Independiente. Esto no es un invento ni de la legislatura, ni un invento del Ministerio Público, esta ley ni de superpoderes tampoco, no hay ningún superpoder, esta es la misma ley y las mismas disposiciones que tienen todas las provincias que yo les he mencionado y todos los países incluso que aplican este sistema acusatorio y adversarial. Luego de supervisar los trabajos de mejoramiento del barrio Autopista Sur, el gobernador se refirió a lo que ha sido la creación de un nuevo Ministerio Fiscal y también a la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. Ustedes saben que había ternas, creo que eran ocho, nueve ternas, ya trabajamos la semana pasada y bueno, hoy ya la mandamos a la Honorable Legislatura para poner a consideración, digamos, los nombres propuestos. Así que bueno, esto era uno de los reclamos de la justicia, digamos. Así que bueno, pero esto ya lo estamos terminando hoy y hoy mismo lo mandamos antes del mediodía, digamos. Hoy se inicia lo que es la paritaria docente, ¿qué expectativas tiene en cuanto al diálogo con todos los sectores? Bien, bien, vamos a conversar, a ver cuáles son las disponibilidades que tiene la provincia, cuáles son los recursos que cuenta, lo vamos a ver con los representantes de los trabajadores, pero bueno, esta es una primera reunión, tal cual lo habíamos anticipado, que iba a ser en la segunda quincena de febrero. Hoy ya se sientan los ministros para empezar el diálogo y ver cómo acercamos posiciones. El proyecto de reforma del Ministerio Público, que fue concretado y sancionado, recibió muchas críticas porque dicen que le quita independencia al Poder Judicial. ¿Tiene alguna declaración al respecto? No, no, es un proyecto que fue muy debatido, muy analizado, es un proyecto que fue votado por una amplia mayoría, más de 40 señores legisladores de diferentes espacios y de diferentes signos políticos, digamos, así que creo que fue debatido y yo creo que lo que se busca, al contrario, es fortalecer al Poder Judicial, a su independencia, creo que esto va por ahí, digamos. El Secretario de Seguridad de la Provincia aseguró que enviarán a la legislatura un proyecto para poder controlar el motorrebato. Afirma que la medida puede ser polémica. Fundamentalmente hoy el motorrebato es el delito que más nos afecta a todos, es un delito con un tinte fundamentalmente social. Vamos a plantear un proyecto de ley para que sea debatido en el recinto en donde fundamentalmente se obligue a todo aquel que circule en motocicleta, que lo haga con un chaleco reflectante, donde quede identificado perfectamente el dominio del vehículo, con el casco como corresponde, con una propuesta de efecto que aquellos que expenden combustible no lo puedan hacer o no se cargue a nadie que no vaya. Con el dominio de la patente correctamente puesta, con el chaleco, con el casco, y bueno, vamos a tratar de presentar también dentro de ese marco un sistema de efecto de poder controlar la adquisición de vehículos mediante la presentación de un certificado de buena conducta específicamente en delitos contra la propiedad. Y bueno, lo que también queremos proponer es que se impida o que se neutralice la posibilidad de que dos personas mayores, masculinos, puedan circular en moto. Yo sé que en este sentido es una medida polémica y que no pretende estigmatizar a la motocicleta, ni mucho menos, pero entendemos que dentro del marco de seguridad, dentro de la emergencia que tenemos a nivel país y a nivel Tucumán, hoy Tucumán es la mayor problemática que tiene, por lo tanto tenemos que dar una medida contundente para trabajar y neutralizar este tipo de situaciones. ¿Cómo se va a actuar en caso de que dos personas vayan en el mismo vehículo? ¿Qué prevé el proyecto? El secuestro del vehículo. Lo que pretende solamente es neutralizar cualquier tipo de posibilidad o de riesgo que se genere un hecho delictivo producto de esta situación. Confirmó el Ministro de Educación que hoy se inicia el debate por el aumento salarial docente para 2017 y que solo tres de los cinco gremios fueron convocados. El diálogo es un sello del gobierno provincial. Nosotros la política educativa no la hacemos solamente del escritorio, la hacemos día a día al lado de los maestros y cumplimos con lo que está previsto todos los años y en este sentido el diálogo y la convocatoria a la paritaria provincial se hace en cumplimiento de lo que la provincia ha venido llevando a cabo desde el año pasado, lo hemos hecho y lo volvemos a hacer este año. ¿Quién tiene hecho esta paritaria? No me parece que sea un momento de hablar, insisto, de porcentajes. Nosotros lo que tiene la paritaria es el clima de diálogo, de saber escuchar y de poder, bueno, tratar de, insisto, de poner todo el esfuerzo en la paritaria debe combinar tres cosas. La primera es voluntad para poner todo el esfuerzo que esté al alcance. La segunda es responsabilidad para asumir, digamos, una negociación que se pueda sostener en el tiempo, que es un tema absolutamente fundamental. Y lo tercero es perspectiva para ver no solo la parte sino el todo. Representantes de comunidades indígenas de Amaicha del Valle participaron de un encuentro internacional que se llevó a cabo en Italia, donde fueron recibidos por el Papa Francisco. Fue un encuentro, un tercer foro mundial de pueblos indígenas en el marco de lo que es, lo que se está hablando a nivel internacional, en el foro de la ONU, en la OEA, en todos los organismos regionales de la ONU. Se está hablando sobre el autodesarrollo de los pueblos indígenas, del desarrollo. Y una organización como FIDA, por ejemplo, que tiene su sede en Roma, fue la que hizo la convocatoria y la que ha tenido el mandato de la Asamblea General de la ONU de trabajar con los pueblos indígenas en un marco de un desarrollo para ello. Argentina, por ejemplo, tiene un programa que es el PRODERI, que entre para otros pueblos, para otras comunidades, o para todo lo que es el campo, la cuestión rural, que incluye también a lo que son pueblos indígenas. En ese sentido, la bodega comunitaria de Amaicha fue parte de ese proyecto. Y en ese marco, de ese encuentro, que fueron 36 líderes del mundo, fuimos invitados también, incluyó la visita al Papa. Así que la verdad que fue este 15 a la mañana que uno ha recibido a las 9 de la mañana de Roma. Así que hemos tenido la oportunidad de hablar, de conversar, de dialogar. Y él también ha dado su respuesta. Fue una invitación para que nosotros colaboremos con la conciencia de lo que es la madre tierra, la Pachamama. Avanzan los trabajos de desmalezado y mejoramiento del sector en Autopista Sur. Es donde empieza la empresa 9 de julio, hasta Avenida de Circunvalación, que es el Camino de las Termas. A ambos lados, desde Plazoleta, Dorrego, también por la Trocha Oeste, hasta Avenida Democracia, que se limpió y se arregló toda la semana pasada. Y esta semana empezamos con lo que es la parte este de la Autopista Sur, donde viven todos los vecinos, aproximadamente 600 familias, donde estamos limpiando todo el barrio, arreglando las calles, y a la vez haciendo una placita para los chicos del sector. ¿Acá también se va a aforestar en este sector? Totalmente. Tengo ya una orden de entrega de 250 pinos, donde vamos a aforestar a ambos lados. Calculo que la próxima semana ya vamos a estar haciendo el trabajo de forestación. Y a la vez los mismos vecinos son los padrinos de cada arbolito, y ellos mismos los cuidan. Y vamos a plantar algunos tipos de rosas, algunos tipos de plantas con flores, para cambiar la imagen. Yo creo que se viene cambiando bastante la imagen. Ustedes ven lo que es la avenida de Circunvalación, ya desde el puente Luca a Córdoba hacia calle Cujuy, cambió totalmente lo que eran antes, eran basurales y basurales. Hoy se ve limpito la entrada de San Miguel de Tucumán, se ve todo iluminado. Y bueno, queremos que todas las entradas sean así, todos los barrios de San Miguel de Tucumán. El comienzo de una semana determinante para Atlético Tucumán, las prácticas arrancaron ya en el complejo Ojo de Agua, con vistas al partido del jueves ante el Junior, donde Atlético está obligado a ganar por dos goles de diferencia, para poder clasificarse a la fase de grupos de esta Copa Libertadores. Bien, un poco cansado, un poco fatigado, pero normal, dolores normales que te deja, por ahí lo que decís vos, el viaje, el trajín y el esfuerzo de los partidos. Pero bueno, vamos a recuperarnos y si Dios quiere estar al 100 para el jueves, hacer un buen partido. Que vimos que son vulnerables, que si lo presionamos y somos un poco más intensos, tenemos posibilidades, así que somos muy optimistas, tenemos mucha fe y esperemos que el jueves podamos ganar y pasar. Mirar el arco de enfrente del minuto cero, pero también cuidar la valla. Tal cual, creo que sería imprudente de nuestra parte ir a quemar naves desde el arranque y dejar mucho espacio, porque si bien ellos, creo que la idea es presionarlos, tienen buenos jugadores y tienen buen juego que también nos pueden lastimar, así que hay que ser cautos y la gente que, sobre todo que estamos atrás para defender, tenemos que hacerlo bien. Sí, seguro. Eso va a ser importante, el apoyo de la gente, seguramente le tiremos la cancha encima. Y bueno, como fue el primer partido con el Nacional, tratar de, de entrada, apretar. Y bueno, primero hacer el trabajo para convertir el gol y empatar la serie. Y bueno, después con esa tranquilidad, ir en busca del pase. Así que laburaremos la semana y haremos lo mejor para llegar a 10 puntos partido. Y con relación a Junior de Barranquilla, rival de los decanos para el próximo jueves por la Copa Libertadores, ayer por el certamen colombiano, volvió a perder. Esta vez lo derrotó como visitante el equipo de Alianza Petrolera por dos tantos contra uno. El equipo de Junior presentó un elenco alternativo donde solamente el arquero Viera, que jugó contra Atlético Tucumán, estuvo presente dentro del campo de juego. Sin embargo, no es bueno el andar de Junior jugando este tipo de certamen. Sin embargo, en la Copa ha ganado los tres partidos que disputó para un Junior que va a tener un itinerario cargado. Para esta noche se esperaba el arribo de la delegación de los colombianos a Buenos Aires. Van a hacer base ahí. Y el miércoles estarán llegando a Tucumán. Así que de esta forma, Junior, de mal en peores en la liga local, pero apuntando también su objetivo a ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Habló el técnico Alberto Gamero y un par de jugadores. Pensé, pensé que por arresto físico y por duenos podía ganar el partido. Porque a eso pensamos, por eso el equipo que jugó el jueves, pensábamos nosotros que físicamente contra este equipo no iba a estar. Es uno de los temas que siempre he tenido yo. Jugar con dos delanteros se me hace complicado. Hoy me demostró que jugar con dos delanteros, el equipo se me va a enredar. Pero indudablemente que no me deja tranquilo el rendimiento del equipo. Me deja incómodo. Ya tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, pensar ya en lo que viene a Libertadores, que es la posibilidad de nosotros pasar a estar ahí en la base del grupo. Así que la idea es que cada uno haga su esfuerzo para que el equipo logre llegar donde queremos llegar, que es pasar esta fase. Yo hablo y Dios quiere que lo hagamos con toda la mayor disposición, con la entrega, que cada uno ponga el corazón, las ganas para avanzar. Hay que ser realistas, estamos mal. Tenemos que ganar. No podemos perder más partidos, no podemos darnos ese lujo porque sabemos que los primeros ya nos están sacando mucha diferencia y ya no podemos dar más ventaja respecto a la Copa Libertadores. Hay que pensar en el día jueves que tenemos esa opción o esa opción. Es un solo partido donde dejan muerte y tenemos que ganarla. El equipo de Jaguares viajó a Sudáfrica para debutar en el torneo Super Raiby el próximo fin de semana. En el plantel argentino, compuesto por 27 jugadores, hay 6 tucumanos y entre ellos el flamante papá, Nico Sánchez. Bien, la verdad que me recuperé muy bien. Le digo, mucha pelota a la fisioterapia y esta parte de recuperación, así que espero llegar bien al partido de Hawkins. Fue muy buena la preparación, pudo haber una competencia interna, por ahí no tuvimos partidos con equipos de afuera, salvo Uruguay. Creo que tratamos de no movernos, de entrenar siempre en Buenos Aires, de jugar los partidos también ahí. Entonces tratando de estar mucho con la familia y pasar tiempo que durante el año va a ser diferente. Entonces, sin dejar de lado la preparación, creo que fue muy bueno poder estar y hacerlo en Buenos Aires. Nico, por el nivel de este torneo, ¿es bueno empezar con Kings? Creo que es nuestro gran objetivo hoy por hoy, así sea Kings, Cruzeiro, cualquier equipo, porque únicamente nos tenemos que concentrar en ese partido. Realmente no sabemos cómo va a ser Kings este año. El año pasado no fue uno de los equipos más fuertes, pero bueno, este año veremos. Nueva fecha del TNA, nueva derrota de Mitre. Esta vez el verde de la plazoleta perdió ante Barrio Parque de la provincia de Córdoba por 77 a 66. Emiliano Martínez fue la figura del partido, no tan solo marcando con un score alto, con 24 conquistas, sino también neutralizando en la zona pintada al americano Tyrell Brown. José Muruaga se destacó en el equipo de Gabriel Albornoz, que de esta forma acumula una nueva derrota. Se vendrá una gira por Córdoba con tres partidos consecutivos como visitantes jugando ahí. Esta noche arranca el desafío de Mitre, jugando frente a San Isidro, en San Francisco, desde las 22, fue el único rival al cual Mitre pudo vencer en lo que va de este año 2017. Básquetbol entonces del TNA con la victoria de Barrio Parque sobre Mitre, 77 a 66. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!